¿Puedo terminar de hablar? ¡Ah, sí, Casano! Ustedes son una manga, todos ustedes, y no me tomes por p***, no me tomes por p***, porque después te c***as en las patas. Pues César Moreno. Él se ríe, la otra vez hizo alusión, hiciste alusión a lo que yo había dicho, a una cosa de Olmedo y todo lo demás. No es ninguna gracia la que yo hago, porque mientras, perdón, me voy a explicar. No es ninguna gracia la que yo hago, pero acá, yo lo escucho a Iglesias, a quien quiero mucho y que valoro muchísimo. Se ve charlando en la puerta con él, ¿no? Sí. Con quien vi charlando, estuve, me confundí, porque voy a una cosa muy especial. Sí, charlé con él, pero ahora me olvido de bien a dónde iba porque tengo un montón de cosas para decir. No te confundas, dale, dale. Mi gran problema es que yo veo que acá todos los partidos políticos, todos los políticos, incluso los que nosotros votamos como idiotas, como idiotas, están metidos todos en la misma trenza que está arreglada, esta mujer, todos los políticos que estuvieron, todos los políticos que quieren un pedacito, todos los periodistas que dicen lo que quieren decir, lo que les mandan a decir y lo que ellos dicen por la suya para cuidarse el culo, porque cuando esto se pone jodido, hay más de cuatro que paran la pelota porque se cagan en las patas. Yo le dije al señor de entrada, tal vez sea la última vez que yo entre acá. A mí no me importa, he venido acá y he hecho puntos de rating gratis para el señor Ávila, no sé cómo se llame, ni nada. He estado años, años, y esto es verdad, años totalmente cancelado. Totalmente cancelado, no he podido trabajar en ningún lado, no he podido hacer shows, me han hecho las mil y una. Estoy acá absolutamente gratis y les puedo decir que lo que yo veo de afuera es que hay no solamente una desidia, una desidia, una forma de tomarnos por estúpidos a nosotros los que estamos del otro lado de esa pantalla en nuestras casas. Nos toman por estúpidos. ¿Qué hacemos entonces? No, no, espere, espere, espere. Usted me pregunta a mí qué hago, quiere que le diga. Bueno, vamos a ver las cosas, realmente quiere que le diga que ustedes se sientan acá y yo escucho dos señores que dicen, ¿quién tiene más seguidores, Cristina o Alberto? ¿Qué nos importa a nosotros? Digamos, más allá del interés periodístico que pueda tener la gente, por lo que digo un periodista, estamos llenos de gente que tira guarismos que son mentiras, estamos llenos de gente que lo único que nos hace es llevarnos a darles la razón y esperar. Y a la gente, a los que los votaron, por eso hicieron una fiesta cuando ganaron perdiendo. Y perdónenme, pero ya es insoportable esto. Ver a esta mujer y ver... Que todo es decir, qué bárbaro, miren qué mal que habla, que se ha vestido mal. Señores, déjense de joder, nos están robando la República. Nos chorearon la República. Es muy claro. Pero primero, ¿te puedo poner una cosa? ¿Se puede conversar tranquilo? Sí, ¿no? Más tranquilo porque... ¿Qué significa ser tranquilo, Majul? No, conversar tranquilo. Más tranquilo, ¿cómo? Vos también te pones intranquilo. Sí, sí, sí. Y te pones intranquilo en la tele. Todos se ponen intranquilos. Perdón, ¿por qué me mirás así? ¿Cómo creer que te mire? No, ninguna manera. ¿Estás enojado? No, vos estás enojado. Sí, claro que te he enojado. No puede ser. Te hago una pregunta. Lo que se ve a partir del día de hoy y lo que estamos viendo, seguimos escuchando. A uno, traen un señor, el señor, claro, dice, y bueno, pero lo que pasa es que nosotros hacemos lo que podemos. Nosotros no podemos esperar más que hacemos lo que podemos. Ahí están los ladrones. Ahí están los ladrones. Y está toda la gente. Y hay mucha gente y muchísima gente que lo único que hace es ir atrás de los ladrones, tener su pauta, tener su vida, vivir perfectamente, estar felices. Y todo lo demás y son los únicos que les va bien en este puto país. Los políticos. ¿Y qué propone vos? Los políticos, perdón, ya lo le digo que propongo. Es complejo. Lo que yo propongo es mucho más complejo y mucho más simple. Porque nosotros estamos viendo lo bien o mal que se viste esta persona. Lo mal o lo mucho o lo poco que habla. Pero, ¿quién? Comparándola a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández, a la cual no le tengo ni un puto miedo a nadie. Y por eso yo lo puedo decir de la misma manera las cosas que está. Nadie. Y por más que me quieras dejar como un freak o como un loco, yo te puedo decir que lo que... Yo no te quiero dejar como nada. Estás molesto conmigo y lo siento. No, vos lo sé. Estás molesto conmigo y lo siento. Y no me molesta, pero yo se los tengo que decir. No te molesta a mí tampoco. Yo me lo hago a esto. Ay, qué plomo, Dios mío. Yo no puedo, no puedo. Si vos me estás diciendo a mí... Pero vos te estás refiriendo a mí. Sí. Ahora me refiero a vos. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, casano. Ustedes son una manga... Todos ustedes. Todo lo que están haciendo en este país. Todo lo que vienen haciendo. Lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas. Los políticos. Lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo. Y no me tomes por... No me tomes por... Porque después te c***as patas y empezás a ver Mandela por todos lados. Ustedes, políticos. Que lo único que hacen... Ustedes, periodistas. Que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. La gente está en la calle y siguen viendo a ver si está bien o si está mal que esa persona esté o no esté ahí. Ustedes. Ustedes tendrían que sacar eso también. Esa gente de ahí. Porque los políticos no pueden. Sí, échame. Echame. Te digo gracias. Echame. No hay ningún problema. Vos te agarras el problema, no yo. Te estás yendo solo. Yo claro que me voy a ir. Che, y Alfredo... A mí no me digas, che. Yo no te tengo miedo, ¿eh? Ningún miedo. Y mirá, vos que leés a los psicópatas. Cuando alguien dice no te tengo miedo es porque está c***as patas. Buscá a Mandela. Alfredo Casero. Siempre se puede esperar una cosa así, ¿eh? De Alfredo Casero. Ya terminó. Lo que corresponde del protocolo periodístico es cuando se va al invitado se lo despide. No voy a hablar de Alfredo Casero. Protocolo periodístico. Vamos a hablar de protocolo periodístico. A partir de ahora vamos a hablar del protocolo periodístico. Ah, una amenaza. Una amenaza. Sí, sí, lo aprendió de esta manera. No es la primera vez, ¿eh? Yo lo juro. Uno se tiene acostumbrado. ¿Está Pablo Rossi ahí? Sí, estoy ahí. Bueno. Bueno. ¿Se puede hablar de Cristina? Un día intenso. Sí, ¿se puede hablar de Cristina? Un día intenso. Sí. Sí. Sí, puede. Pues es César Moreno.